OMS reconoce la adicción a los videojuegos como un desorden mental. ¿Tú lo tienes? La Organización Mundial de la Salud incluyó por primera vez en su lista actualizada de enfermedades la adicción a los videojuegos, catalogada como un desorden mental. Esta inclusión entró en vigor el 11 de febrero tras ser aprobada por la Asamblea del Organismo en mayo de 2021. La OMS pretende mejorar las estadísticas sobre la adicción a los videojuegos en el mundo, ya que los estudios arrojaron cifras variables sobre la prevalencia de este trastorno, que oscilan desde el 1% de la población hasta el 50% en Asia. La misma OMS especifica que una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Entonces, ¿cuáles son los síntomas para determinar si se tiene una adicción a los videojuegos? De acuerdo con la ICD-11, el trastorno por uso de videojuegos se manifiesta por 1. Deterioro en el control sobre el juego, por ejemplo, frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto. 2. Incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepune a otros intereses y actividades de la vida diaria. 3. Continuación o incremento del juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. El patrón de juego es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento. Por otro lado, no todo es malo si no hay un exceso. Aquí te dejamos un listado de 6 beneficios de jugar videojuegos. 1. Lectura. Estudios sugieren que las habilidades lectoras de los jugadores pueden mejorar ligeramente. Una de las razones es que se necesitan descifrar instrucciones escritas para jugar. 2. Habilidades visoespaciales. Muchos juegos se desarrollan en escenarios virtuales 3D, por lo tanto, se tiene la oportunidad de entender mejor el espacio. 3. Solución de problemas. En todo videojuego hay un desafío, desde rompecabezas y misterio, hasta la administración de ciudades o imperios virtuales. 4. Conexiones sociales y trabajo en equipo. 5. Juego imaginativo y creatividad. Hay muchas oportunidades para el juego imaginativo cuando los niños son pequeños, como los legos y las muñecas. Sin embargo, la sociedad desaprueba estos juegos una vez que los niños crecen. Los videojuegos brindan la oportunidad de continuar participando en juegos imaginativos y seguir ejercitando la creatividad. 6. Carreras profesionales en videojuegos. ¿Sabías que el ganador de 16 años de la primera Copa Mundial de Fortnite ganó 3 millones de dólares? Y los otros 99 finalistas ganaron entre 50 mil y 1.8 millones de dólares. Sí, existe la carrera de jugador profesional de videojuegos. Así que como dicen las cerveceras, todo con medida. Envíale este video o etiqueta en los comentarios a tu amigo gamer.